...el edificio, ¿qué pasa? Ese edificio va a ser tocado en la línea de tronco. Entonces, los reubitamos. Usted ve que aquí el play número 2 estaba diseñado para hacerse la parte de atrás del fin. Ahora va a estar aquí, en el right field del play número 1, en esa área que usted ve que están trabajando ahora mismo. Pero este es un plan que corresponde directamente a la ubicación. Cambia de espacio. Cambia de espacio. Segundo, más. Segundo, vamos a comenzar con el rato. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se demuele el comedor y la garita y el comedor, se supone que ellos, en la cocina, no iban a arrubicar la parte del right field, del play número 2, independientemente de cada uno de ellos. Lo que pasa es que el licenciado, inteligentemente, dijo, bueno, no tenemos una jaula de bateo aquí. Ese play lo van a intervenir, va a estar ocho meses de trabajo. Para ubicarlo en el área de la gradería, del right field, del play número 2, nos quitaría ese espacio, que podríamos ubicar una segunda batea y quedar ese play como para entrenamiento. Que es lo lógico. O sea, ese play va a estar afuera, pero podemos entrenar, porque solamente van a tocar una parte. Entonces, el mantenimiento de las dos jaulas de bateo, y ellos hablamos directamente con Carlos Blanco, y quedaron en hacernos ubicarnos todas dentro de una planta. O sea, que la planta, en vez de dos, se pasa a construir de tres. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de aquí, es que va a la cafetería y comienza. Esa es la primera planta, que era el primer nivel de los planos anteriores, pues ya está modificado. Ya va a ser ubicado aquí. Esta parte, que era el gimnasio, ahora va a estar el centro de medicina deportiva. De medicina deportiva, va a estar ubicada aquí en el que está. Como ustedes ven, ahí están los baños, las habitaciones. En este año de juego, la persona pasa al segundo plan. Esta es la primera planta. Nada más, esa es el servicio. Otra planta, similar. Y con esta misma área, lo único que va a estar en el gimnasio, va a estar en el segundo nivel. Con su área de masaje, habitaciones para los entrenadores, área de juego. Eres tú que lo va a seguir. Yo, oficina. Entonces, ese es el segundo nivel ahora, que era el primero. Ahora, en el tercer nivel, van a estar propiamente las habitaciones. Ustedes ven aquí, 15 camas dobles. Gracias.